Bueno, estamos filmando y yo creí que estaba haciendo una foto Estoy filmando Yo pensaba que estaba tomando una foto, así que ahora Así que espérate, vamos a terminar de filmar Allá está, en la fuente del agua estamos En la fuente mágica del agua, el circuito mágico del agua, ok? Así que, en este lugar precioso, vamos para allá Ya voy, voy